Música 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 Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video En este video, no seria verdad que tanto vaya a dudar Porque, osea apenas ayer Se me ocurrió grabar hoy Ya que, pues mañana, bueno ayer Dicieron, ah mañana vamos al centro ecológico Y que no se que, entonces Estaría bien, estaría bien grabar En el centro ecológico, ah grabar Ahí a ver que show, a ver que hay Hace muchos años que no voy al centro ecológico Entonces, hay aquí de Hermosillo, entonces No se si algo cambiaría, pues nada Vamos a ir para allá, vamos en familia Vamos, van mis primos Vamos primas, van sobrinos Van mis papás, van mis sobrinas Entonces, por allá nos vamos ahorita Y, pues ahorita estoy haciendo La comida para todos los de aquí de la casa Vamos a comer quesadillas, nomás para Para algo rápido, y ya irnos A las dos y media, algo así que A donde irnos, entonces, nada Ahorita, se va a tener queso para las quesadillas Y ahorita, pues ya Que nos estemos yendo, ya que vayamos para allá En el centro ecológico Pues ahorita nos vamos allá en el centro ecológico La verdad, no se que tanto vaya a durar este vlog Porque, pues no, la verdad no me acuerdo Que esta mirando en el centro ecológico Osea, que windowsill esta muy grande, pero Casi no hay, animales Pero pues nada, ahorita vamos a ver el show Pues ahorita nos vean, está ahí Música 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 Hemos llegado así a la sección de De los animales Y pues nada, que vamos a ver el recorrido Ya, a ver que A ver que hay Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.